Fiesta en América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras acentuando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Hacendos diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Ven a bailar, no dudes más amigo Ven a bailar, ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras al cantar Hoy amigo, ven a bailar conmigo El destino nos abrirá el camino El destino no lo podemos evitar Porque hoy es fiesta en América 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 ¡Fiesta en América! En América Y juntos viviremos nuestra fiesta en nuestro limón Millones de latinos con un solo corazón Porque hoy es fiesta En América fiesta En América fiesta En América fiesta En América